¿Qué es Rubiño? Nos levantamos rápido y bueno, se lo llevamos al Vox, presenté mediante Gustavo también con Rubiño, así que bueno, se lo dejé al Hans y me dijo que vaya a la tarde, luego de la final a buscarlo. Primera carrera que gana Rubens Barrichello en el Super TC2000, primera carrera que gana el Hans también. Sí, exactamente, bueno, tenía un chasis de karting también y lo ganó otro compañero primero que yo al karting, claro, se lo alquilo y me lo gana otro compañero, entonces digo yo, bueno, y ahora el Hans me pasa lo mismo, gana otro y lo gano yo todavía.